Desde el Centro de Noticias en Televisión, para Honduras y el Mundo, a continuación el foro líder de la televisión en Honduras, Frente a Frente, con Renato Álvarez. Frente a Frente presenta El Tema del Día. Hola, muy buenos días. Quiero comenzar el programa de esta mañana con este titular que veo en algunos periódicos internacionales. Los ministros del G7 acuerdan una moratoria de la deuda para los países pobres, preparan la suspensión temporal de los pagos y piden la colaboración del G20 para ayudar a revertir los efectos de la pandemia del coronavirus. Claro que esto nos concierne a nosotros. El frenazo económico a causa del coronavirus está poniendo a prueba la resistencia de las principales economías del mundo. Pero para los países más pobres amenaza con ser una auténtica catástrofe a todos los niveles. Consciente de ello, el club de los países más desarrollados del mundo, el G7, ha dado su visto bueno a que se apruebe una suspensión temporal del pago del servicio de la deuda de las naciones más vulnerables y pobres. Una decisión en la que tiene la última palabra el G20, pero que se aventura ya casi como tomada. Vamos a concentrarnos más en esta noticia. Los ministros del G7 acuerdan una moratoria de la deuda para los países pobres. Los países preparan la suspensión temporal de los pagos y piden la colaboración del G20 para ayudar a revertir efectos de la pandemia del coronavirus. Es la deuda bilateral, es la deuda que se tiene entre países y esa no es la mayor deuda pública externa que tiene Honduras. Claro que sí tiene como mil setecientos millones de dólares de deuda con algunos países. La deuda mayor del país, que entiendo, ronda más de los diez mil millones de dólares porque hay cifras encontradas, una cifra dice el gobierno, otra cifra dice el FOSDE, pero no es menos de diez mil millones de dólares. La mayor parte de esta cantidad es deuda multilateral con los organismos de crédito internacional, con los bancos multilaterales. Y la deuda, entiendo que Honduras tiene con algunos países y que esa es la que se enmarcará en una moratoria, es de aproximadamente mil setecientos millones de dólares. El frenazo económico a causa del coronavirus está poniendo a prueba la resistencia de las principales economías del mundo, pero para los países más pobres amenaza con ser una auténtica catástrofe a todos los niveles. Consciente de ello, el club de los países más desarrollados del mundo, el G7, ha dado su visto bueno para que se apruebe una suspensión temporal del pago del servicio de la deuda de las naciones más vulnerables y pobres. Una decisión en la que tiene la última palabra el G20, pero que esa aventura ya casi está tomada. En su última reunión virtual, ayer martes, los ministros de Economía y los gobernadores de los bancos centrales de los países del G7, Alemania, Canadá, Francia, Estados Unidos, Italia, Japón y Reino Unido, acordaron apoyar los esfuerzos multilaterales para asistir a los países más vulnerables y pobres y se declararon dispuestos a proporcionar una suspensión limitada del pago del servicio de la deuda de estas naciones siempre y cuando den su visto bueno todos los acreedores bilaterales oficiales del G20. Y según lo acordado con el Club de París, según un comunicado conjunto emitido por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, presidente de turno del G7, se trata de unas condiciones que según Francia ya se dan, puesto que hasta China, adelantó el ministro francés de Economía, Bruno Le Maire, se ha mostrado dispuesta a arrimar el hombro en esta causa. Según dijo Le Maire, en una teleconferencia con periodistas previa al encuentro virtual con sus colegas del G7, Francia ha impulsado el acuerdo para conversar o para convencer a sus socios de aceptar una moratoria a nivel bilateral y privado para 76 países, entre ellos una cuarentena de naciones subsaharianas. Aunque en su comunicado conjunto el G7 no menciona cifras, según París hay ya un acuerdo de moratoria de 20 mil millones de dólares, del total de 32 mil millones, que suman los pagos que deberían cancelar estos países. Se trata de 12 mil millones de los acreedores bilaterales y 8 mil millones de los privados. Lo que aún está por definir siempre de acuerdo con Le Maire es qué pasará con los 12 mil millones de dólares de deuda contraída con las instituciones multilaterales y que todavía están en discusión. En el caso de Francia la moratoria afectará a mil millones de euros de amortización de la deuda. Estoy seguro que Honduras está entre esos 76 países. Estoy seguro. Entonces posiblemente quedará suspendido el pago del servicio de la deuda, pero no es nuestra mayor deuda, quiero decir. Nuestra mayor deuda es la multilateral. La deuda bilateral con estos países ricos es de aproximadamente 1.700, 2 mil millones de dólares. Pero no deja de ser una ayuda dejar de pagar por dos años el servicio de esta deuda y que estos fondos se inviertan bien en las necesidades que tiene el país ahora con la pandemia. Bien, ya vamos a conseguir una reacción con el funcionario respectivo. Puede ser el presidente del Banco Central, puede ser la secretaria de Finanzas para que nos digan sin que se hayan mencionado nombres de países, pero seguro que ahí está Honduras porque es país pobre, en cuánto podría beneficiarse el país con la suspensión del pago del servicio de la deuda. Con esta moratoria no se dice si será por uno o dos años, en todo caso, algunos recursos que en vez de pagarlos a la deuda se quedarían aquí para invertirlos en nuestras prioridades. Pendientes de este tema, hoy nos acompañarán en frente a frente los médicos del Seguro Social. ¿Cómo está el Seguro Social? Porque según las proyecciones, los escenarios que se nos facilitan por los expertos, apenas comienza esta curva a dispararse. Pero lo peor de la curva, la ascendencia de esa curva, todavía no la miramos y es ahí cuando realmente sentiremos el golpe del coronavirus. Los contagios, no sé si masivos, pero la curva todavía no se desarrolla a plenitud. No llegamos al pico, es ahí cuando debemos estar sumamente, pero extremadamente preparados. Y es aquí donde hoy queremos conocer cómo se encuentra el Instituto Hondureño de Seguridad Social. Gabriel Andino, con la interrogante para que usted interactúe con nosotros en el transcurso del programa. Tendremos médicos aquí en Tegucigalpa, médicos en San Pedro Sula. Yo me dirijo al set. Buenos días, Gabriela. Buenos días, licenciado. Buenos días a usted que nos mira en casita. Le invitamos de inmediato a que participe a través de nuestras redes sociales certificadas arroba Frente a Frente HN en Twitter y Facebook. Y le traslado de inmediato la consulta de este día. ¿Cómo se preparan los médicos del Seguro Social ante el crecimiento? Y cuando esta curva de la pandemia ascienda, usted puede hacer sus consultas, comentarios o también aportes para que esas sean discutidas también con nuestros panelistas. Le repito la consulta de este día. ¿Cómo se prepara el Seguro Social para cuando esta curva de la pandemia ascienda? Arroba Frente a Frente HN. Le invitamos a que interactúe con nosotros. Frente a Frente presentó el tema del día. Esta mañana nos acompañan aquí en el set de Frente a Frente, en el Centro de Noticias Televisentro en Tegucigalpa, la doctora Bessi Alvarado, médico internista. Es la gerente del régimen del Seguro de Atención a la Salud del Seguro Social. Bienvenida, doctora. Gracias. Es un placer tenerla aquí, al igual que al coordinador de esta pandemia COVID-19 en el Seguro Social de Especialidades, en el Hospital de Especialidades del Seguro, el doctor Dennis Payet, que es infectólogo. Doctor, bienvenido. Buenos días. Muy buenos días. Gracias. Igual el saludo para el doctor Nelson Solor, sanointensivista, jefe de la unidad de cuidados intensivos del Hospital de Especialidades del Seguro. ¿Qué tal, doctor? Muy buenos días. Bienvenido. Buenos días. En San Pedro Sula, el gerente del Instituto Hondureño de Seguridad Social, cirujano, el doctor Omar Hananía. Doctor, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Y el doctor Oscar Díaz, intensivista. Buenos días. Es el jefe de la unidad de cuidados intensivos del Seguro en aquella ciudad. Buenos días, doctor. Buenos días a ustedes en el set de producción y buenos días a todo el pueblo hondureño. Muy bien. Con ellos, con ellos desarrollaremos el frente a frente esta mañana. Todavía no nos encontramos con el pico, con el punto más ascendente de la pandemia. Y es ahí cuando nuestros hospitales, nuestros médicos, enfermeras, nuestro trabajador sanitario, debe estar con todos los instrumentos, con toda la protección de vida, nuestros hospitales bien equipados en función de la atención en ese momento extremo que todavía no nos llega. Y hay que decirlo, hay que advertirlo desde ya, porque nos lo dicen los expertos en esas proyecciones que están elaborando que el momento, el momento más culminante de la pandemia no nos llega todavía. Después de la pausa, esperen toda la información que los médicos nos proporcionen esta mañana. Le repetimos el tema de este día para que participe a través de nuestras redes sociales. ¿Cómo se prepara el Seguro Social cuando la curva de la pandemia ascienda? Usted puede realizar sus consultas o también sus opiniones frente a frente a H&N, nuestras cuentas totalmente certificadas. Quiero hacer un comentario también acerca de nuestro portal, el licenciado Renato, tunota.com, totalmente actualizado y como seguimiento al apoyo que nos ha brindado en el crecimiento que ha tenido tunota.com a la fecha, nosotros queremos seguir contando con ustedes y les informamos que el portal de noticias de tunota.com maneja temas de interés para todos sus lectores, los cuales se actualizan las 24 horas del día. Por ello solicitamos el apoyo de cada programa y nosotros estamos haciendo esto, licenciado, para nosotros vamos a promover esta página donde tunota.com está actualizando totalmente 24 horas al día los registros del coronavirus y cómo se está comportando también esta enfermedad a nivel mundial. Aquí vemos un mapa de Honduras totalmente actualizado para que podamos estar informados las 24 horas del día con las especificaciones correspondientes a las edades. Opción para todos los hondureños para mantenerse informados del coronavirus, de lo que pasa en Honduras, de lo que pasa en el mundo tunota.com. Bueno, vamos a cederle hoy el inicio del debate a San Pedro Sula, el inicio del debate a San Pedro Sula. Generalmente los invitados en San Pedro Sula se quejan cuando tenemos varias estaciones con panelistas porque nos centralizamos en la capital. No necesariamente sucede siempre así, pero bueno, hoy vamos a comenzar con el gerente del seguro en San Pedro Sula, don Omar Jananía y el jefe de la unidad de cuidados intensivos del seguro social en esa ciudad, don Oscar Díaz. Son dos millones de afiliados al seguro social, los nueve millones de hondureños estamos a la expectativa, nadie de hecho se quiere contagiar, nadie de los hondureños quiere contagiarse de la cepa y padecer esta enfermedad del coronavirus. Todos nos mantenemos pendientes, no todos hemos sido rigurosos, pero una buena parte se ha concienciado de las medidas que se han socializado por los medios de comunicación para reducir el riesgo del contagio. Pero hay dos millones de afiliados al seguro social que seguramente tienen la expectativa en caso de enfermarse, de ser atendidos y ser atendidos con toda la dignidad en nuestro seguro social. Por eso la pregunta primero a nuestros panelistas en San Pedro Sula, ¿cómo están en este momento y cómo reaccionará el seguro cuando esa curva hacienda más y cuando más gente llegue por coronavirus al hospital regional del seguro en San Pedro Sula? Doctores Omar Jananía y Oscar Díaz, ¿con ustedes? ¿Cómo está? ¿Está la curva? Buen día, realmente le agradecemos la invitación, es sorprendente y es preocupante nuestra situación acá en San Pedro Sula. Yo quisiera hacer una reflexión antes de dar datos y todo este tipo de situaciones. Por más que los hospitales nos podamos preparar, por más que los hospitales invirtamos en medios de seguridad, por más que los hospitales definitivamente aumentemos la capacidad operativa en camas, médicos, insumos, medicamentos, nunca vamos a tener la respuesta exacta para la cantidad de pacientes que nos pueden llegar. El problema mayor es que no estamos haciendo el control epidemiológico al primer nivel, no estamos buscando la enfermedad en la ciudad, en el pueblo, no estamos haciendo el cerco epidemiológico. Evidentemente, ahorita todo el enfoque es los pacientes hospitalizados, pero el enfoque debería reinvertirse en los pacientes ambulatorios que están en las diferentes localidades alrededor de San Pedro Sula. Si nosotros nunca pagamos eso, o el gobierno o la CESAL no hace lo que tenemos que hacer, por más que queramos, no va a haber una respuesta exacta del seguro para los derechos habientes. Doctor Díaz. Buenos días, sí. Reitero, en esta tesis es muy importante señalar que el país en general no tiene la capacidad instalada para la atención masiva de casos. De alguna manera, San Pedro Sula ha sido como un banco de pruebas en relación al resto del país, por lo rápido que se generó un brote de casos en principalmente, originalmente, Villanueva, Choloma, y eso nos puso a prueba en las anteriores 3-4 semanas la capacidad operativa con la que disponíamos. Poniendo, por ejemplo, el hecho de que la unidad de cuidado intensivo del Hospital Regional del Seguro Social es la más grande ahorita en este momento en cuanto al número de camas del país en el rango institucional, nosotros en una semana, de momento crítico, estuvimos a punto de llevar, estuvimos casi a un 70% de ocupación solamente de pacientes de COVID. Si tenemos una exposición masiva de esa curva temida de casos, difícilmente nos van a ajustar 14 o 20 o 30 camas que pongamos, con las dificultades logísticas que entraña el montaje de este tipo de unidades. Por ejemplo, en un esfuerzo de diferentes sectores se han habilitado algunas camas de cuidado intensivo en el Hospital Leonardo Martínez, alrededor de 8 camas son las que están habilitadas ahí, y de esas prácticamente en su primer lugar se estaban llenas. Entonces, resumiendo, es muy peligroso tener una estrategia únicamente de contención, de recibir casos. Nosotros tenemos que ir adelante, tenemos que adelantarnos, y la mayoría de los expertos les están alertando a las autoridades y alertando a la gente que toma decisiones que es necesario hacer una activación de un protocolo de detección temprana de los casos a través de la masificación de las pruebas, que es lo que están haciendo los países que están siendo exitosos en el control de esta enfermedad. Usted ha escuchado diversas opiniones en todos los medios de comunicación, de gente muy calificada al respecto, y esto creemos nosotros que es la estrategia que debe continuarse haciendo. El control de aislamiento social con ordenamiento en las salidas, evitando aglomeraciones, pero al mismo tiempo llevando una búsqueda activa a través de la masificación de pruebas que nos permitan diferenciar entre los pacientes que están enfermos y sus contactos. Bueno, pues ahí está el nudo gordiano de este asunto, no hay suficientes test, no hay suficientes pruebas, las que se han comprado no han venido como se esperaba, las 26 mil que regaló el BESIE, no vinieron completas, dice el BESIE que no fue culpa de ellos, que el gobierno solo les pidió lo que trajeron ellos, y que por lo tanto ahora hacen los esfuerzos por traer el complemento. Ese es el grave problema, doctor Hananía, no hay suficientes pruebas para aplicarlas de manera masiva como lo han hecho otros países, ese es el primer obstáculo que tenemos. Y en lo otro que veo que ustedes siguen en desacuerdo con este asunto de las movilizaciones de los hondureños, especialmente en esa zona que es como el centro de la pandemia. Básicamente, ¿qué proponen? Y permítame usted hacer la pregunta de esta manera. Si estuviese justamente en su persona, tomar las decisiones sobre el departamento de Cortés para evitar contagios, ¿qué haría Omar Hananía? Definitivamente hay muchas estrategias. Creo yo que una de las que han recomendado hasta los medios de comunicación de estar circulando un día por el número, es una estrategia adecuada, pero que se respete. Pero si usted viene y hace un recorrido por la ciudad de San Pedro Sula, se va a dar cuenta que no hay nadie que supervise. Hay cuatro retenes en los cuatro extremos, pero está ahí nomás, dentro de la ciudad, es un desarrollo completamente normal. Aquí es hacer conciencia. Ejemplo le voy a dar. Actualmente nosotros en el Seguro Social estamos recibiendo pacientes ya de mayor edad, 60, 70, 75, 84 años. Pero ¿por qué? Porque la misma familia, que es joven, definitivamente ya rompió el estigma de la seguridad. Al principio solo teníamos jóvenes, ahora ya estamos entrando en la etapa que va a las personas de tercera edad. Creo yo que mientras no hagamos la conciencia fundamental, muchas veces no es si cerramos toda la ciudad, es que cumplamos las reglas, la separación, el aseo, la búsqueda de pruebas. Actualmente no sabemos cuál es el número mágico por cada contagiado, por cuanto lo vamos a multiplicar. Si agarramos una regla del número uno, lo multiplicamos por nueve y por nueve y por nueve, usted va a ver que es un algoritmo exagerado. Consideramos que hay situaciones puntuales que se deben de hacer, especialmente en las dos zonas, Soloma, Villanueva y una parte central de la que es la ciudad de San Pedro Sula. Pero nosotros no vemos cercos epidemiológicos, nosotros no vemos la búsqueda epidemiológica. Creo yo que para lo que tenemos en el país y en la ciudad, sí hay suficiente una capacidad mínima de poder obtener las pruebas rápidas, que es lo que nos pueden dar un tamizaje para determinar qué decisiones podemos tener. Otra de las circunstancias que tenemos que tener claro, todavía no tenemos centros de alojamiento para los pacientes que son positivos, todavía esos pacientes que son positivos retornan a su casa. Y cuántas personas viven en su casa, cuántas personas están alrededor de su casa, cuántas cuadras van las probables que pueden contaminarse, etc. Bueno, el doctor Jananía lo que está planteando audiencia nacional es que estamos siendo reactivos ante esta enfermedad. Es decir, se están esperando a los enfermos de coronavirus en los hospitales. Él cuestiona que todavía no somos rigurosos con los cercos epidemiológicos, que todavía no hay capacidad reactiva de buscar aplicar pruebas a las personas de manera masiva para ver si tienen la cepa y evitar que contagien a otras personas. Él cree que falta más rigurosidad y conciencia de parte de la ciudadanía, que aunque sabe que no debe salir de sus casas o que debe salir tal día, muchos violan la ley y salen de manera masiva a adquirir víveres, sobre todo en la región norte del país. Y el asunto de esto es que el Seguro Social no daría abasto en San Pedro Sula el día que los contagios sean masivos. 100, 200, 300 personas contagiadas en un solo día o 40, 50, 60 personas muertas en un solo día. Ya en algunos otros países, solo en Estados Unidos, le cuento, ayer la cifra fue de como de 2.500 personas muertas solo en Estados Unidos. Estos son los escenarios que están viendo los médicos ahí en esa región del país y que les preocupa cuando se acentúe esa curva producto de esta pandemia. Concluyo esta primera parte del programa con usted, doctor Oscar Díaz. Sí, hay un elemento adicional que yo quisiera aportar, porque usted mencionó que estábamos dependiendo de las pruebas del BID. Eso me parece que ha sido una estrategia equivocada, porque tenemos más de 4 o 5 semanas de estar alertando a las autoridades que la centralización de las pruebas, el método que se está haciendo, que se envíe una prueba, que se tarda 5 o 7 días para tener un resultado, no es efectivo. Hay muchos laboratorios que ya tienen montada la tecnología para poder hacer este tipo de pruebas, que tienen, por así decirlo, una gran parte del proceso hecho. Necesitarían nada más adquirir los primers que se utilizan para hacer el tipo de pruebas estas. Y eso no requiere mayor tiempo. Nosotros mismos con el doctor Hananía tuvimos una reunión con un laboratorio privado hace unos 3 o 4 semanas para explorar la capacidad técnica que ellos tenían. Y hace 3 o 4 semanas esas agentes podían tener ya en este momento esas pruebas montadas. Estaríamos hablando de tener 300 o 400 pruebas en la región diariamente. Eso no se ha hecho. Estamos perdiendo el tiempo. Y eso es un elemento que es importante señalar. Doctor Hananía, permítame también hacerle otra pregunta y hacerla así para despertar más conciencia. ¿Cuál es el peor de los escenarios que usted visualiza si no se hacen los ajustes y los correctivos del caso a tiempo? Si es que todavía estamos a tiempo. Adelante. Vinciado, le doy ejemplo. La semana pasada, una semana realmente tranquila dentro de las características del movimiento de pacientes de COVID. Esta semana que nosotros dijimos empezamos a partir del sábado a la fecha, actualmente, el día de hoy, el Seguro Social tiene 65 pacientes hospitalizados. 65 pacientes en diferentes áreas. Si yo le sumo, no me va a dar capacidad operativa. Día a día tenemos que tomar una decisión de quién se va a quedar hospitalizado y quién va a retornar a su casa. En estos momentos, si a mí me llegan 20 pacientes más, yo ya no tengo capacidad operativa donde hospitalizar los pacientes en aislamiento. Tendríamos que hacer algo que no se debe hacer, hospitalizar los pacientes con los otros pacientes. Esa es otra de las situaciones que también hay que recalcar y hay que hacer un poquito de memoria. Los hospitales no se están dedicando exclusivamente a pacientes de COVID. Tenemos muchas responsabilidades con pacientes hipertensos, diabéticos, oncológicos, pacientes cardíacos, pacientes pediátricos, los procedimientos quirúrgicos de emergencia, cesárea, materno infantil, UCI neonatal, etc. O sea, hay una variedad de circunstancias que no podemos descuidar. El Seguro Social en estos momentos está llegando a su capacidad máxima de atención en aislamiento para pacientes de COVID en un 80%. Si para aquí en adelante me llegan 20, 30, no tengo capacidad donde hospitalizarlos aislamente. Solamente que consideremos las altas que podemos manejar diariamente. Ahora, recordemos que hay ciertos parámetros en los cuales nosotros hace cuatro semanas estamos intentando trabajar o trabajamos con el Departamento de Ingeniería del Seguro Social a nivel central. Los edificios que fueron prohibidos de utilización de la Fiscalía actualmente se está haciendo un proyecto para poder tener funcionalidades, más operación y más capacidad operativa en la unidad de cuidado intensivo. De 14 podríamos pasar a 43 o 33 unidades. En las áreas de hospitalización, de 50 camas que tengo ahorita para las salas de COVID podríamos pasar a 150 camas. Pero ese es un escenario que no lo vamos a poder resolver de la noche a la mañana. Es un escenario que espero se completen todos los procesos de licitación y que la compañía comience y que día tiempo de entrega. Como yo solicité que sea trabajo de 24 horas para que los tiempos de entrega sean 30, 45 días. Pero si no, vamos a estar extremadamente complicados. Nuestro hospital se ha convertido en un hospital COVID y es de alto riesgo alenciado. Doctor Jananías, doctor Oscar Díaz, es doloroso lo que voy a decir, pero en función de la experiencia de otros países cuyo sistema hospitalario está mucho más avanzado, Italia y España. Y yo planteo un escenario que no es descartable en Honduras. Hubo momentos en que los médicos tenían un debate ético a qué personas dejarlas con el respirador mecánico, a qué personas no. Es decir, cuando la pandemia había rebasado la estructura hospitalaria y los recursos hospitalarios en Italia y en España y aún hay debate sobre esto, se decía, no, esta persona se va a morir. Quitemos el respirador mecánico, porque aquí hay otra persona que posiblemente lo podamos salvar. ¡Coloquémoslo a esto! Hubo debate sobre ese asunto. Hubo debate, esta persona, 85 años, ya vivió lo suficiente. Esta tiene coronavirus, 60 años, es menor. Démosle al que tiene menor edad. Es un debate que provocó mucha controversia en Europa. Y yo no descarto, por lo que ustedes me están planteando, y no quiero ser irresponsable, Que llegue un momento ante la insuficiencia de recursos que ustedes en el Seguro Social u otros hospitales tengan que decidir entre personas graves No, este que se vaya a morir a su casa, este lo podemos salvar, que se quede en el hospital No, esta señora que tiene 85, 90 años, ya no podemos hacer nada, está con vida, que se vaya mejor a morir a su casa Quedémonos con este, debates dolorosos, que tenemos que hacer partícipe a la población de ellos Pero que se produjo este tipo de debates en el primer mundo y este tipo de escenario en el primer mundo Con más recursos, que no puede suceder en Honduras con las limitaciones que tienen ustedes allá en el Seguro Social Concluyo hoy si la fase con los comentarios respectivos de usted, el doctor Omar Jananía y de Oscar Díaz Luego vengo a Tegucialpa para hablar con los médicos del Seguro de esta zona, adelante Bueno, yo creo que me toca contestar a mí esa pregunta, honestamente ese es el peor escenario Es un escenario posible, es un escenario real, no existen recursos suficientes en las unidades de terapia intensiva Para atender todos los enfermos críticos, aún en condiciones normales no de epidemia En este momento nos toca ejercer dilemas éticos muy fuertes que nos generan mucha presión moral y psicológica A todo el equipo que estamos trabajando respecto, precisamente por eso Porque no solamente se trata de los recursos de un respirador artificial O sea, la terapia intensiva incluye algo más de los respiradores Incluye el personal de enfermería, incluye los insumos que se requieren, los equipos de protección personal Esos en algún momento se van a agotar y el personal no va a poder estar atendiendo a las personas O exponiéndose directamente o sencillamente el personal de salud se va a enfermar y también va a morir Eso ha ocurrido, o sea, no son fábulas, son cosas que han ocurrido en países con sistemas sanitarios Mucho mejor estructurados que el nuestro Creo todavía y guardo la esperanza de que todavía nosotros tengamos punto de retorno Pero estamos bien cerca de ese punto de no retorno Y si no hacemos esas medidas de control comunitario Honestamente nos va a tocar llorar muchas de nuestros compatriotas Que van a fallecer porque el sistema no va a ser capaz de atenderles ¿Qué tan cerca estamos de ese punto de no retorno, doctor Omar Jananía? Muy cerca, doctor Renato Yo pienso que el punto de no retorno, si entre las dos, tres, máximo cuatro semanas No hacemos lo que tenemos que hacer Aunque lo intentemos después, va a ser muy tarde Usted no tiene idea La cantidad de gente Que un paciente contamina Nosotros en la sociedad tenemos el servicio o el departamento de epidemiología El departamento de epidemiología está haciendo grandes esfuerzos Para poder controlar al paciente telefónicamente Porque a veces no tenemos la logística Pero también hacemos el esfuerzo De poder controlar a todos sus familiares Para que podamos tener un panorama de lo que nos pueda venir Es increíble que en la zona norte Donde el Ministerio de Salud Tiene su gran parte de componente administrativo No tengamos epidemiólogos En base a ese principio básico No podemos pensar de que vamos a hacer Una acción de contención Realmente creo que nos estamos equivocando En la forma que estamos visualizando la enfermedad La enfermedad se previene Y se aísla Pero todos nos estamos desgastando En cuántas personas murieron dentro de la unidad de cuidado intensivo El objetivo es que no lleguen a la unidad de cuidado intensivo El objetivo es que definitivamente Por lo menos llegue al estandillo 2 O a la sala de COVID intermedio Para poder recuperarlo Y trasladarlo a su vivienda O a un centro de aislamiento Pero objetivamente Como dijo el doctor Díaz Ya tenemos problemas nosotros institucionales Y no es porque a veces el instituto No tiene la capacidad económica Es porque todos los proveedores de insumos Están cerrados Es porque tenemos que hacer Un trabajo de hormiga Un trabajo personal Mantener una mejor relación con cada proveedor Llorarle Irle a traer Le facturamos después Te vamos a pagar después Y otra de las situaciones Que la gente no está queriendo entender Y que es complicado La mayoría de proveedores que tienen insumos No quieren dar crédito Todos lo quieren dar en efectivo Y por eso es que nos hemos visto Y vamos a seguir teniendo grandes dificultades Para redondear nuevamente E insistimos nosotros Que estamos aquí en la zona de conflicto Necesitamos hacer Los cordones epidemiológicos Y apoyar a la gente Que está con la enfermedad Pero en su casa O en un centro de aislamiento Explíquenle por favor así brevemente A la gente Que es un cordón epidemiológico Doctor Gananía Bueno Evidentemente que si yo tengo un paciente Que en la cual ya tiene Un COVID positivo Hay dos alternativas Una de ellas La persona La epidemióloga Va a su casa Hace una revisión completa Revisa Todas las circunstancias Familiar Se le toma muestras rápidas A todos Y se determina Cuáles son de los de riesgo Y esas personas Se trasladan a un centro de aislamiento Pero no solo es la casa de ella Es el vecino Con quien más se compartió Se compartió con la tía Y así se va extendiendo Para poder determinar Ok Cinco cuadras Tienen tantos posibles Contaminantes Y se aísla completamente Eso es lo que tenemos que hacer ¿Y no se está haciendo? Desconocemos Y yo creo que no se está haciendo Hasta la fecha Porque lo vemos día a día Que Paciente que sale De diagnosticado Nadie va Solo se le da las instrucciones Su medicamento Y se va para su casa Doctor Díaz Yo seguí la evolución De los momentos más críticos En Italia y en España Y se lo digo Sin jactancia Sin soberbia Seguí la evolución Seguí la evolución De los momentos más críticos En ambos países Seguí los momentos Cuando habían 1500 muertos Cuando habían 1200 muertos Cuando habían Médicos, enfermeras Personal sanitario Contagiado Cuando Hacían falta Insumos En los hospitales Y cuando llegó El momento más doloroso Tener Que decidir Quién vivía Y quién no vivía Y como le dije Al comienzo Sin querer Dramatizar Nada Absolutamente nada Si no Solo preguntándole En función De la experiencia De otros países En ese escenario Extremo Que no lo descartemos Por lo que ustedes Están planteando Tienen un código Los médicos Para decidir Cuando ya no hayan Camas Cuando no hayan Equipos Para atender A tanta gente Enferma De coronavirus Quién vive Quién no vive Lamentablemente Si Si existe Dentro de la ética La ética médica Siempre está Fundamentada En cuatro Principios básicos La beneficencia La justicia La no maleficencia Que no hacer daño Y tener Observar los reglamentos Esa es la ética Que nos dirigen Normalmente En condiciones Extremas Como guerras O epidemias La ética Se transforma En lo que se llama Ética utilitaria Donde usted Tiene Que Dentro de los Pocos recursos Que usted tiene Ofrecer Aquellos que Tienen mayor Oportunidad Es una circunstancia Que desde el punto De vista Humano Moral Es horrible Y créame Y en ese sentido No quiero Reducir El impacto El impacto De sus palabras Porque si es un drama Es un terrible drama El que seres humanos Tengamos que tomar Decisiones Sobre la vida humana Que no nos corresponde A nosotros Puesto que la vida humana Es un don de Dios Y los seres humanos Y los médicos Y los médicos No somos dioses Somos seres humanos Como cualquier otro A nuestro equipo De trabajo Médicos Enfermeras Personal paramédico A todos Nos afecta De manera Terrible El hecho De tener que Enfrentar Ese tipo De decisiones Y es el escenario Diría yo Más postraumático Que puede existir Yo creo que usted Que ha seguido Esos reportes Internacionales Habrá visto por ejemplo El drama De estos médicos Que caen derrumbados No solamente Por el aspecto físico Sino por la presión Psicológica De tener que enfrentar esto Nosotros ya llevamos Casi tres Un poquito más De tres semanas De tratamiento De pacientes graves De los cuales Los primeros resultados No nos estaban dando Satisfacción Eran casos donde Por el mismo conocimiento De la enfermedad No eran buenas Las respuestas Ajustamos Con el estudio Constante La interacción Con colegas De otros países Y hemos ido Ya mejorando Nuestra cifra Y estamos viendo Ya brotes de esperanza Y eso pues De alguna medida Es una motivación Para seguir adelante Pero no debe ser Una razón Como para bajar La guardia ¿Por qué? Porque de nuevo Es como señalaba Muy bien el doctor Jananía Lo más importante Es que los pacientes No lleguen a ponerse graves Lo más importante Es que nuestros tratamientos Sean lo más efectivos Posibles Lo más importante Es que el número De casos Se reduzcan O se puedan Mantener controlados Porque esta enfermedad En un porcentaje Significativo De personas No todos Generan Las complicaciones Graves Pero si esas personas Se mantienen aisladas Si no enferman Otras personas Entonces no van a enfermar A las personas Que tienen comorbilidades Como tener azúcar En la sangre Hipertensión O estar gordo O estar mayor Que esas personas Son las más vulnerables Y son las que terminan Llegando a los hospitales O requiriendo Las unidades de cuidado intensivo Y muchas veces Con muy malos resultados Entonces creo que Reiterar que todavía No estamos en ese punto Y si podemos Evitar llegar a ese punto Va a ser una bendición de Dios El que los médicos No tengamos Que estar jugando a Dios Escogiendo Entre una persona u otra Quien va a vivir O quien va a morir Pero tengamos claro Que es un escenario No descartable en Honduras Por lo que ellos Están planteando Yo no estoy exagerando Las cosas Es que vi el debate En el primer mundo Lo ideal es Que quien llegue primero Con la enfermedad Y esté complicado Sin importar la edad Sin importar su condición económica Sin importar absolutamente nada Tenga El equipo adecuado Para intentar salvarle la vida Eso es lo ideal Eso es lo ideal Pero En otros lados del planeta Hubo médicos Producto de De código De protocolos Que tuvieron que decidir Quien vivía Quien no vivía Sé que Lo fundamental aquí es El cerco epidemiológico Aplicar las pruebas Saber quien está o no Con la cepa Para que no siga contagiando Abastecer nuestros hospitales Proteger a nuestro personal sanitario Sé que eso es básico Pero yo Llamaría la atención Por todo lo que se narra En este momento Médicos Estemos preparados Con ese protocolo En el momento Que haya que decidir Si el primero Que llegue Es el que tiene acceso Al respirador Por si faltan respiradores O si habrá que Determinar Quien se queda Con el respirador Producto de su edad O producto De algunas enfermedades Base Sabiendo que Con algunas enfermedades Base Si es mayor El paciente Hay más posibilidades Que se muera Yo creo que Esos protocolos Tendrían que estar Definidos ya Y socializándose Entre todos los médicos En el peor De los escenarios Que queremos evitar Pero para evitar Este peor escenario Hay que hacer Cordones epidemiológicos Hay que aplicar La mayor cantidad De pruebas Y es lo que No está sucediendo Por eso creo Que este programa Necesita la Secretaria De Salud Producción Para que nos Ayude aquí A comprender En su máxima dimensión Este asunto De la pandemia Ahora que tenemos Expertos Que están arriesgando Su vida Tratando esta enfermedad Ya lo van a escuchar Aquí en el Seguro Social De Tegucigalpa Igual Hay seis casos Hay uno grave Y de ellos Nos van a hablar En los próximos minutos Los doctores Dennis Payet Nelson Solórzano Y Bessi Alvarado Recordando que tenemos En San Pedro Sula A los médicos Oscar Díaz Y Omar Jananía Frente a frente Gracias a Farmacia Simán Comprando y pagando En línea No haces filas Recoge en la farmacia De tu conveniencia Te lavaste las manos Hay bacterias En todo lo que tocamos Después de ir al baño Después de jugar un rato Después de toser Estorudar Lava con Protex Bien tus manos Dale una mano A tu salud Protex Para la buena salud De la piel Yo le acabo De transferir el dinero Por Whatsapp Con Sara Fíjese que también Se pueden pagar Las tarjetas Y hacer consulta De mis saldos De lujo con Ficosa En Whatsapp Con Ficosa Puedes pagar Transferir Y consultar Agrega Tus contactos Envía un mensaje Y el número De opción De servicio Que desees Sabemos lo importante Que es quedarte En casa Por eso Ficosa Te acompaña Sabes que cuidados Debes de tener Con la diabetes Tener en claro Que puedes comer Controlar tu glucosa Cuidar la piel Es clave también Porque es verdad Que se reseca mucho Y que te puede generar Una infección Diabetex Una crema especial Para la piel De los diabéticos Que hidrata profundamente La piel Y crea un escudo protector Que ayuda a prevenir lesiones Diabetex Una crema que te cuida En serio Hoy más que nunca La limpieza es salud Te recomendamos Que te laves las manos Frecuentemente Y la cara Al menos dos veces al día Hacerse El experto en limpieza Profunda de la piel Volveremos Y volveremos a celebrar A reír A compartir A vivir momentos inigualables Volveremos a hacer la diferencia A cambiar y combinar Pero este momento Quédate en casa Porque antes de lo que imagines Estaremos construyendo historias Con toda la actitud Y al sabor Cajcún Que nos une Porque aunque hoy Estemos lejos Nos sentimos más juntos Popeyes Amo ese pollo Continuamos con Frente a frente Gracias a Cardioaspirina Por los que más ama Cuídese con Cardioaspirina Recordamos el tema De este día ¿Cómo se prepara El seguro social Cuando la curva De la pandemia Ascienda? Leemos de inmediato Sus comentarios A través de nuestras Redes sociales Sonia comenta La misma pregunta Me hago yo No veo proactividad En salud Haciendo pruebas Solo las mandan A su casa Pero no hay cercos Epidemiológicos Si esa gente No es obediente Que se quedará en casa Y si estuvieran contagiados Andan regando el virus Pruebas Necesitamos urgentemente Edgardo Rodríguez Quiero saber Cómo piensan Arreglar el relajo Que tienen En la unidad De hemodiálisis Con los turnos Así No tenemos que esperar Afuera de una hora Sobre todo En San Pedro Sula Roberto Díaz Alcerro Para todos No es desconocido Que la tasa de mortalidad En Honduras Es muy alta En relación Con la cantidad De infectados ¿A qué se debe eso? No tienen suficiente equipo No hay suficiente médicos No saben Cómo atacar el problema ¿Qué va a pasar Cuando aumenten Más los casos? Consulta Misa Flores En cuanto a los insumos Que los médicos necesitan ¿Cómo están controlando Todo lo que se está entregando A los hospitales? Tanto que protestamos Por el robo de la plata En el Seguro Social Y está igual Que cualquier hospital público A pesar de los ingresos Que tienen Ana Calix Buen día Lo que miro yo Es que solo se acusan Las autoridades Y el pueblo Que hay muchas Pero muchas personas Que dicen que el coronavirus No existe Y salen a la calle Sin protección Esos son algunos De los comentarios Y consultas Que llegan a través De nuestras redes sociales Certificadas Arroba Frente a Frente HN Con el tema de este día ¿Cómo se prepara El Seguro Social Cuando la curva De la pandemia Hacienda? La pregunta Se nos ha quedado Desfasada Yo creo que la pregunta La pregunta es ¿Está preparado El Seguro Social Para atender A la gente O a los pacientes De coronavirus Cuando llegue El momento Pico De esta pandemia? Esa es la pregunta Y las respuestas Que ya tenemos De los médicos En San Pedro Sula Es que no No, no estamos preparados Así de simple No estamos preparados Por eso El aspecto fundamental En esto es Evitar el contagio Yo voy a decir Algo doloroso Que siempre lo repito Aquí en el programa Yo creo que no haya Hondureño en este momento Que no Que no haya escuchado Hablar de este tema Creo que no hay Hondureño En ningún punto De la geografía nacional Que no sepa Del peligro De salir Sin ninguna previsión A la calle De aglomerarse De estar A menos de medio metro O rozarse Con cualquier persona Sin mascarilla Creo que no hay Hondureño Y si me equivoco Me disculpan Por favor Porque no tengo La verdad absoluta Pero creo que Todos los hondureños Saben Del riesgo Del peligro Yo sé Que hay mucha gente Que ha salido a la calle Por necesidad Por víveres Gente que vive El día a día Que si no sale a la calle No lleva dinero A su casa Pero a mi Lo que me duele Es que En este asunto Del que Uno todavía Siga viendo Aglomeraciones Pesa la escolaridad Pesa la escolaridad Y aquí es el punto Doloroso El promedio De la escolaridad De los hondureños Es de 7 años Tengo que decirlo El promedio De la escolaridad En las mujeres De Honduras Son 7.5 años Y en los hombres 6.5 años Al No hay que esperar Mucho entonces No hay que esperar Mucho Más que machacar 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 Plantear escenarios Como lo han planteado Los doctores Díaz Y Jananía En San Pedro Sula Y presionar Machacar Machacar Para concienciar A la gente Evite contagiarse No salga de la casa Sin necesidad Y presionar Presionar Y presionar A los entes Gubernamentales Para estos Cercos Epidemiológicos Y para esta Aplicación Masiva De los test No nos queda Más que eso No nos queda Más que eso Pero miren ustedes En el escenario Extremo Los peligros Que enfrentamos Todos los hondureños Digo que todos Digo que todos No importa La condición Económica Todos enfrentamos El riesgo De enfermarnos De complicar Nuestra salud Y de morir Por las limitaciones Que hay En nuestra Infraestructura Sanitaria Entonces la prevención Es la básica Aquí La prevención Es la básica Le pregunto A la doctora Bessi Alvarado Y como estamos En el seguro social De Tegucigalpa Son dos millones De afiliados Al seguro social Como está el seguro Ya vimos la narración De San Pedro Sula Como estamos En Tegucigalpa El seguro social Llevamos tres meses Trabajando Una vez que se Identificó Comenzamos tres meses A preparar nosotros Pero no solo El nivel 3 Nosotros venimos Desde el nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Todo lo que es La prevención Recordemos que Estamos regidos Nosotros Por la política De salud Y muchos temas Como laboratorio Son manejados A nivel central Comenzamos nosotros A observar Que si no teníamos Pruebas Y si no teníamos Acelerado El diagnóstico Íbamos a entrar En complicaciones Entonces hicimos Nosotros De hace tres meses Un proyecto Plan De presupuesto Como íbamos a abordarlo De nivel primario Hacer los triajes Equipar al equipo Que empezaron a criticar Que porque estábamos Usando equipo En áreas nivel 2 Que eran de nivel 3 Pero se fue cambiando Cada día Cada semana Nosotros Cambiamos Porque esto ha sido Dinámico Si tenemos Un cuello de botella En lo que es La parte epidemiológica Porque ya ha salido Extramuros De lo que compete A la población Institucional Cuando nosotros Empezamos a ver Que las áreas Se reportaba más Por ejemplo En Villanueva O Choloma Ojo Al epidemiólogo Nosotros tenemos 10 epidemiólogos En la zona noroccidental CESAL No tiene epidemiólogos Es importante CESAL es la Secretaría De Salud Si la Secretaría De Salud Pero es la que rige La política Este momento Yo creo que Como se está trabajando El seguro social El equipo de epidemiólogos Debería de estar al mando Porque es la zona Donde está El problema más grande El epicentro El epicentro También hay que considerar Que en la zona Noroccidental En Villanueva Choloma Hemos hecho nosotros Análisis De las viviendas Es muy importante Se viven muchas personas En cuartería Cuando hemos ido A evaluar Y eso es importante Entonces por eso El cerco epidemiológico Es fundamental Nosotros adquirimos Pruebas rápidas Para empezar a hacer Tamizaje Y cercar También el objetivo Es que la prueba Evite que yo tenga Que la confirmatoria Es la PCR Pero yo Tengo que hacer Mejor uso De la PCR Por ejemplo Cuando usted tiene 100 pruebas PCR Y me reportan De las 100 pruebas 5 Algo está fallando Perdí 95 O hice una mala toma O el indicador No es el adecuado Allí debe dejarse Ayudar La Secretaría de Salud Y hacer masivo Porque esto No vamos a estar Mucho tiempo Con este virus Este virus Llegó para quedarse Hay que cambiar Toda la estrategia De salud En este momento Atender la emergencia Pero el virus Quedó para quedarse Y nosotros Siempre vamos a seguir Manejando Hospital COVID Hospital no COVID Clínica COVID Clínica no COVID Es muy complejo Y se trabaja Simultáneo Los niveles Una cosa importante Es que Nosotros tenemos Las autoridades superiores La comisión interventora De momento Que está Recuerdo que Fuimos a reunirnos Con la señora ministra Y la comisión interventora Para cómo se iba a hacer El abordaje Inmediatamente Salimos A hacer Una reunión Con todas las autoridades Porque es Todo el mundo trabajando Está trabajando El gerente administrativo El director ejecutivo El jefe de compras El de presupuesto Todo el mundo encima Hay una unidad De planificación estratégica Muy buena Que tiene la institución Y la comisión dijo Eso es de los expertos Manejenlos ustedes Yo les dije Un buen gerente Llama a los expertos Y se sienta a dirigir Y ha dejado Que los expertos Dirijan Lo que es La crisis Entonces Seguimos nosotros Preparándonos En todos los escenarios Tenemos un Nosotros tenemos Ventajas En cuanto a lo que Es epidemiología Porque tenemos Diseñado un programa De país Efe Que tenemos Visita domiciliaria No se mira Porque la gente Solo mira los hospitales Pero ese Ya es una estructura Que tiene la institución Esa puede pasar A mando De la secretaría De Nosotros manejándolo Pero haciendo Que nos haga caso La secretaría de salud Que nos deje manejar El proyecto Que tiene el IS Haciendo pruebas masivas Pruebas rápidas Y tomando con certeza Las PCR Para evitar La pérdida De una toma tan cara Y que tenga más Especificidad Miren que he seguido Con atención Mientras estoy viendo Fotografías De Del seguro social En San Pedro Sula Me pueden describir Por favor Doctor Hananía Y Y Díaz Esto es el seguro Regional En San Pedro Sula Si correcto Usted está viendo Imágenes De la unidad De cuidados intensivos Del seguro social Que es un proyecto Del cual Estamos todos Muy orgullosos Fue habilitado A partir de junio Del año pasado Son 14 camas De cuidado crítico Muy bien Con tecnología De punta Es donde hemos estado Atendiendo Todos los pacientes Que hemos tenido Hasta este momento Con muy buenos resultados Esto es importante Que la población Lo sepa O sea Nuestra mortalidad Ahí ha sido Menos De lo que Las cifras internacionales Dicen Estamos más bien Egresando pacientes Ya en su etapa De rehabilitatoria Eso son Cosas que La gente Debe saber Y adicionalmente Ustedes están viendo Fotografías De las unidades De aislamiento COVID Que se llaman Comunidad de Cueva Intermedio Donde La institución Esta foto Por ejemplo Actual Es una de ellas Se han habilitado Espacios adicionales Para alrededor De 30 pacientes Con los cuales Se está trabajando Sobre todo Un nivel Dos Digamos De severidad Pacientes que todavía No ocupan Ventilador mecánico Pero que requieren Tratamiento hospitalario Toda esa capacidad Instalada Que ustedes están viendo Se ha ido haciendo Prácticamente Desde el año anterior Con el proyecto De terapia intensiva Que no era dirigido Hacia la epidemia Pero que gracias a Dios Está funcionando Más todo este esfuerzo Que las autoridades Han generado Para poder Habilitar Esos espacios De atención Para la cantidad Significativa De casos Que se está recibiendo Entonces ¿Cuántas camas Tienen ahí Para COVID-19? En la primera etapa Lo que es Paciente Como se llama Tratamiento médico Que lo máximo Que le ponemos Son los ventiladores De alto flujo 40 unidades Y 14 unidades En la unidad De cuidados intensivos 14 14 Para cuidados intensivos Y cuando esté El edificio Anexo El anexo Lo están preparando Para más camas Entiendo 21 Si El anexo Significa Ampliar A 21 camas De 14 Más 21 A 35 camas De la unidad De cuidados intensivos Y 150 camas Para el manejo Intermedio O para el manejo De primer nivel Doctor Hananía Pero eso no es A corto plazo Yo sé Yo sé que no es A corto plazo Que hay que acondicionar Que hay que hacer licitaciones Usted dijo Hace algunos días Hace un poquito Más de 24 horas Que habían muerto Ahí en ese hospital 43 personas Por COVID No Para el entierro Para el entierro Para el entierro de ese paciente No lo podemos pasar A un lugar Donde lo quieran velar Porque si no sería Más complicaciones Y una catástrofe ¿Ok? Entonces Si nosotros Hacemos un análisis De lo que Es la ciudad En la ciudad De San Pedro Sula Hay Si hacemos el análisis De la ciudad La ciudad Tiene Tres unidades De COVID En los diferentes Hospitales Leonardo Martínez Extra cámara Estamos hablando Con el doctor Díaz Que creo que tiene 25, 26 Unidades Capacidad El Catarino Rivas Y el Seguro Social Que tiene 50 unidades Aparte de lo que Es la unidad De cuidado intensivo Cada paciente Que se ingresa A esa unidad Significa que debe Tener Algunas características Clínicas Para poder Mantener Un manejo Y un aislamiento Si se le toma La prueba rápida Le sale Positiva Y si se le toma La prueba PCR Y que Ese fallece Pero sin el resultado La PCR El paciente Tiene que salir Con un diagnóstico Sugestivo O sospechoso De COVID Eso es lo que Yo dije ¿Verdad? Por lo tanto Cuando usted suma La mortalidad O el fallecimiento De las tres unidades Usted llega a casi Ese número A 43 A 43 ¿Cuántas son del seguro? ¿Cuántas son del seguro? ¿Las del seguro son? ¿Cuántas son las muertes? ¿Cuántas son las muertes? ¿Cuántas son las muertes del seguro social? Tenemos seis 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 han muerto en el seguro social Seis Seis ¿Verdad? Si Si lo permitan Y Si Anoche hubo un fallecimiento más Ya lo contabilizó Entiendo aquí La administración central El que anunciaron ayer ¿O es otro? No es otro Una señora Una señora que falleció anoche Ok Si Anoche hubo un fallecimiento Una persona que todavía no tenemos el resultado Del PCR El diagnóstico salió Tiene una enfermedad base Una tuberculosis Más un paciente sospechoso de COVID Esta señora tiene que estar enterrada Con todas las normativas De lo que corresponde El aislamiento de COVID Hace algunos minutos Para ya darle paz A los doctores Dennis Paget Y Nelson Solorzano La doctora Bessi Alvarado Expresó Una frase Que me llamó La atención Y que en este momento Donde deberíamos estar Todos los hondureños Unidos Para evitar los contagios Y trabajando Con objetivos Comunes Para que el país Salga pronto De esto Reactive Su economía Y empiece a generar empleos Yo voy a remarcar Sobre esa expresión Pero no con el ánimo De confrontar Sino con el ánimo De que se hagan Los ajustes Que se hagan Los correctivos Es lo que me anima Estimular la confrontación De que nos sirve En este momento Más que hundir Más al país Y de repente Generar caminos Para que hayan Más muertos Ella dijo La Secretaría De salud Debe dejarse ayudar Quiero que me Que me profundice Que nos quiso decir Para que intervengan Los doctores Payet Y Solorzano Que trabajan En el seguro social En Tegucigalpa Profundíseme así En un minuto ¿Cuál es el alcance De sus palabras En el sentido De que la Secretaría De salud Debe dejarse ayudar En este momento Crítico de la pandemia Doctora? Sí, el nivel primario Es importante Porque es el cuello De botella Donde tenemos Que estar todos Trabajando El nivel primario Necesita personal Especializado Para poder hacer Todos esos cercos Epidemiológicos En San Pedro Sula Nosotros tenemos Diez epidemiólogos Porque siempre hemos Trabajado en las unidades Y cada epidemiólogo Conoce su región Eso aunado Con los alcaldes Porque son los que Conocen Y de ir De casa por casa A tomar Pruebas Eso Quitaría Un peso de encima Pero enorme Aparte Evitaría que El nivel 2 Y el nivel 3 Estén todavía Listándose Y preparándose Para evitar la avalancha Porque son otras medidas Aparte de las medidas Generales Que ha determinado El Estado De no circular Tenemos que ir nosotros Preparando también El terreno En la manera De que Cómo vamos a enfrentarnos Cómo vamos a ir Empezando a trabajar Por eso nosotros Habíamos adquirido Pruebas rápidas Y tenemos también La PCR Que nos viene La próxima semana Con biología molecular Estábamos en El proceso de licitación Por eso se ha tardado Y estábamos en fila De espera Porque el 21 de mayo De marzo Efe deja la prueba Que es la prueba De biología molecular Y Estados Unidos Hace fe Y casi hace Una compra enorme Que es la compañía Distribuidora Nosotros la vamos a tener La próxima semana Y es la prueba De PCR Que se va a tardar 45 minutos Eso nos va a ayudar Muchísimo Pero las pruebas rápidas Masivas A toda la población No son diagnósticas Las pruebas rápidas Pero si son para Tamizaje Y poder hacer Los cercos epidemiológicos Esto es trabajo Con el equipo De epidemiología Los alcaldes Que son muy importantes Se conocen Todas las Saben donde están Los núcleos De habitantes Y cada persona Que egresa Porque hay que estar Evaluándoles Como está su resultado De PCR Si está negativo Pero cada persona Llevar el cerco Cuidar Porque no solo Es abrir el centro Y llevar A las personas Sino que Todo el proyecto Y el programa Epidemiológico El cerco El tamizaje Es toda Una estructura Que se trabaja Los 10 epidemiólogos Yo considero Que La doctora Nancy Ávila Que es muy buena La doctora Cecilia Ordóñez Todos los epidemiólogos Del hospital Deben de manejar Lo que es Epidemiología De esa zona Ya tengo a la ministra De salud En un momento Como este Yo diría Que el funcionario Debe escuchar Debe atender Consejos Este es un momento Clave Donde la gente Debe aportar ideas Y el funcionario Ser receptivo Para corregir Errores Si se están cometiendo O hacer ciertos ajustes En las políticas Públicas Para controlar O para evitar La propagación De la pandemia En el seguro social Creen que no se está Trabajando Lo adecuado Y eficiente En los cercos Epidemiológicos En Villanueva En Choloma Ahí en San Pedro Sula Que es El epicentro De esta pandemia Antes de escuchar A la ministra Por favor Sula espéreme Un segundito Ministra Yo tengo aquí A los doctores Dennis Payet Y Nelson Solórzano Con algunas Valoraciones Doctor Payet Yo creo que es algo Importante Y algo Puntual Algo que usted mencionó En cuanto a la educación De nuestro pueblo Nuestro pueblo Realmente yo creo que Todavía no ha entendido O sea Esta mascarilla No es mágica O sea Esto no es mágico Si yo me pongo Esta mascarilla Y no guardo Un metro de distancia No me sirve de nada Si yo no me lavo Las manos Con agua Jabón O con alcohol Gel No me sirve de nada O sea La higienización De las manos Cuando toco dinero Cuando toco papeles Cuando toco mercancía De cualquier lado Ahorita que está restringido La parte de comercio Es muy importante El lavado De manos Manos limpias No es fácil Nosotros tenemos Trabajando en el hospital Por manos limpias Lo que hice es tocarme la nariz Toqué la mesa Toqué mi nariz Me contagie Entonces manos limpias Manos limpias Es la base De realmente el control Y todavía no lo entendemos Hay gente que cree Que por andar con la mascarilla Es algo mágico Y que la mascarilla Lo va a proteger De enfermarse Y vemos De todo tipo de mascarillas Rodando ahorita Pero las manos sucias Tocan todo Y no se preocupan Por sus manos Eso realmente Como mensaje Porque creo que es básico Como le digo Hemos trabajado Años y años Por manos limpias Dentro del hospital Y aún En personal Universitario Personal de salud Nos cuesta hacer Que las manos limpias Estén ahí Ahorita con la epidemia Es 100% Pero fuera de la epidemia El cumplimiento De manos limpias Era de 60 70% Dentro De nuestro hospital Entonces estamos viendo Que no es fácil Realmente que la gente Entienda Que es Y lo necesario Que es realmente Mantener Una limpieza Y una higiene De manos Eso como un punto El otro punto Y es por lo que Traíamos en la parte Del seguro Nosotros Jugamos diferente Realmente Al punto En cual La forma En que empezó A trabajar San Pedro Sula Y la misma Secretaría de salud El doctor Solorzano Lo va a explicar También con más detalle A realmente A tener varios centros En la parte Diferente de COVID Para poder atender Nosotros Realmente Dimos un vuelto Porque se estaban Formando Centros periféricos Uno en Santa Fe Otro Y todos Tratando de atender COVID Nuestra propuesta Fue contraria Pasar a los pacientes No COVID A las periféricas Y centralizar COVID En el hospital La granja La granja Eso nos va Realmente a invertir Todo el proceso Porque empezamos A separar Dentro de la comunidad Al no infeccioso Y centralizamos Al infeccioso En un centro Donde tenemos Una mayor capacidad Para dar respuesta O sea Si el hospital Se convierte En un hospital COVID Estamos hablando De 400 camas Para COVID O sea Es completamente Diferente A tener Varios centros Que si la epidemia Aumenta Y se hace el pico Nosotros vamos A tener un centro Un hospital Realmente Para dar una mejor Respuesta Tratando de sacar No COVID Fuera del hospital Y eso ya lo empezamos Dentro del proyecto O sea Santa Fe Se convirtió En hospital Está manejando Medicina interna Estamos viendo Como otras áreas Se logran sacar Del hospital Y se está trabajando Intensamente Para realmente Sacar del hospital Las áreas No COVID Incluso estamos Dividiendo el hospital Porque como se paró Realmente Toda la consulta externa Es la consulta externa Del hospital Convertirla En hospital No COVID Porque necesitamos El hospital Con todos sus Insumos Fuentes de oxígeno Y todo el material Que tenemos Para manejar COVID En el hospital Y que se nos hace El pico Va a ser El mayor número De personas Diferente A las enfermedades En general Entonces estamos Realmente Haciendo Dos hospitales No es fácil Nos lleva Toda una inversión Toda una infraestructura Que hay que montar Pero se puede hacer Y realmente Nosotros estamos Preparando Y apostando a eso El hecho De que la epidemia Aquí en Tegucigalpa Vaya lenta Nos está dando La oportunidad De dar una respuesta Y no llegar A ese problema ético De decirle a la gente A usted No la puedo atender Váyase para su casa Sino que realmente Si logramos Que la gente Maneje su higiene De manos Maneje el control De la infección Que cuando hay Una persona COVID No es que la va A discriminar Es no acercarse A un metro De distancia No es pegarle fuego A la persona Realmente por Dios O sea No es espesar Hacer De que no dejan Ni siquiera Que se hace un entierro Eso no es posible Es mantener Las normas Que se han dicho Con un metro Y medio De distancia Las personas Están previniendo El contagio Lavando sus manos Están previniendo El contagio Es nada más Seguir las normas Y no fantasear Con que el virus Anda flotando Por todo el ambiente El virus no está flotando El virus está En las manos Y en las cosas Ahí es donde está el virus El virus no está Bululando El virus no flota No vuela Está en la superficie Eso lo tenemos Que tener bien claro Para que la gente Se sepa proteger Mientras tengamos Mucha fantasía Y muchas ideas Que realmente Nos dan Miedo Entonces Con temor La gente No hace bien Las cosas Lo tiene que hacer En forma Consciente Muchas gracias Doctor Dennis Payet Tendremos oportunidad Para seguir hablando Permítame solo Unos segundos Doctor Nelson Solor Sanoel Es el jefe De la unidad De cuidados Intensivos Del hospital De especialidades Del seguro social Recuerden Que la granja Se ha convertido En el COVID-19 El hospital del COVID La granja En Tegucigalpa Es el hospital Del COVID Todos los afiliados Al seguro social Que se enfermen De coronavirus Ahí van a recibir Los cuidados En el hospital Del seguro social Hay 400 camas Uno espera Que el escenario Extremo Que se nos advierte Se tarde O no sea Como lo hemos Pensado Que a pesar De las aglomeraciones Que hubo No se haya Contagiado Mucha gente Ese es el ideal Es la esperanza Que tenemos nosotros Porque sabemos Que mil pacientes Diarios Enfermos De coronavirus Del seguro Que va a ser el seguro Si solo tiene 400 camas Que va a ser el seguro Si ocurriese Lo que aquí pasa En Brasil Por ejemplo 100 muertos En un día Por coronavirus Que va a ser Que van a ser Los hospitales COVID-19 En San Pedro Sula Lo digo Con el mayor respeto No, no estamos Preparados Para esos escenarios No estamos Preparados Para esos escenarios Y si esos escenarios Llegaran Sinceramente Ahí si va a ser Un crujir De dientes Y un lloro amargo De los hondureños Por eso A seguir Con atención Estas recomendaciones Que les hacen Los médicos Puntito clave Señora Ministra De Salud Alba Consuelo Flores El seguro Cree que hace Falta hacer Algunos ajustes Y ser más rigurosos Con los cercos Epidemiológicos En Vía Nueva San Pedro Sula Choloma ¿Qué piensa? ¿Qué piensa usted? Después de la pausa Comercial La Secretaria De Salud Tenemos Recuerden En San Pedro Sula Los doctores Oscar Díaz Omar Jananía Y aquí Ya intervendrá pronto El doctor Nelson Solorzano Ministra Alba Consuelo Flores En la línea Telefónica Hoy he escuchado Atentamente A los médicos Tanto de San Pedro Sula Como De Tegucigalpa Que trabaja En el seguro social Falta escuchar Al doctor Nelson Solorzano Ojalá que aquí En Tegucigalpa No 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 tengamos Abarrotados Los hospitales De personas Enfermas Pese a las aglomeraciones Que hubo Hace algunas semanas Pero si En San Pedro Sula En Choloma Y en Vía Nueva Donde está El epicentro De esto Ellos recomiendan Que se debe Ser más riguroso Con los cordones Epidemiológicos Ministra ¿Cómo valora Estas sugerencias Que escuchamos De los médicos Del seguro social? Sí Muy buenos días Renato Y a todos los panelistas A la doctora Nancy Un gusto saludarles Yo creo que Necesitamos un poco De información Y para poner Un poco en antecedentes Nosotros nombramos Desde hace 15 días Un coordinador Para todos los procesos De gestión clínica De la costa norte De todo el departamento De Cortés Una coordinadora De la Vigilancia epidemiológica Que en este caso Es una de las Epidemiólogas De la región Pero Se le dio La instrucción Siguiente Una es Integrar A todos los epidemiólogos Del seguro social Integrar A los epidemiólogos De los hospitales Y de las clínicas Privadas Para que en conjunto Pudieran ir haciendo Todo el análisis Y el acompañamiento De los equipos De respuesta Inclusive se les pidió Que de manera Obligatoria Se integraran Para esto Nosotros hemos Procedido Hacer una contratación De 20 equipos De respuesta Para el departamento De Cortés Y 12 equipos De respuesta Para la Región Metropolitana De ahí Del distrito De San Pedro Sula El día de ayer Déjenme decirle Que ya tuvieron La primera reunión Todos los A lo mejor No todos Pero sí Hubo una integración De todos los epidemiólogos Con las dos Directoras regionales Para tomar Las acciones Necesarias Con respecto A los acontecimientos Y sobre todo Para hacer el abordaje De la contención Este día Precisamente Se están desplazando El equipo De los epidemiólogos De la Metropolitana De aquí Del distrito central Con expertos De la OPS Para poder Hacer un trabajo En conjunto Con los epidemiólogos Replantear La estrategia Que se está desarrollando En la costa norte Así es que Ya está viendo Precisamente Ese replanteamiento De la estrategia Debido a que La Secretaría De Salud Apenas En la región Metropolitana Contaba con Un epidemiólogos Los otros Se han jubilado Y no se Recontratan Desde hace varios años Nos hemos visto Con esta gran necesidad Incluso Para la contratación De los equipos De respuesta Hemos tenido Mucha dificultad Porque los técnicos De salud ambiental Que se requieren A veces En estos esfuerzos También se han jubilado Y no se ha tenido Pero Yo agradezco Mucho La contribución Del seguro social Que ha puesto A disposición Todos los epidemiólogos Porque definitivamente Incluso Hemos mandado A solicitar Epidemiólogos De campo De otros países Para que nos pudieran Venir A apoyar Todos estos equipos De respuesta El replanteamiento Está hecho Ahí a los distinguidos Panelistas Estamos muy de acuerdo En el posicionamiento De que Tenemos que hacer Una abordaje especial En la parte Epidemiológica Tenemos que hacer Estas acciones De contención Rápida Pero también Déjeme decirle Que apoyo La otra posición Del doctor Con respecto A las mascarillas No vayamos A pensar Que las mascarillas Son la salvación En este tema La salvación Son las medidas Disciplinarias Que como personas Tenemos Con respecto Al distanciamiento Con respecto Al lavado de manos Permanentemente ¿Verdad? Así es que Este es un tema Es un tema De colaboración Mutua Todas las actividades Que está haciendo El sistema sanitario En conjunto Que incluye La empresa privada Que incluye El seguro social Y todas las acciones Que está haciendo La Secretaría de Salud Como ente coordinador Pero también Todas las recomendaciones Y el cumplimiento De estas recomendaciones Que la población Debe asumir Con responsabilidad Porque muchos Pueden ser los esfuerzos Y ya vieron Los países Más desarrollados Con sistemas de salud Muy desarrollados Pero esto Depende mucho De la disciplina De la población Así es que Yo agradezco ¿Verdad? Todo el esfuerzo Que también Y la contribución Que el seguro social Está haciendo Con el tema De las pruebas rápidas Precisamente En este momento Estamos con un equipo De trabajo Definiendo Cuáles Y cuáles Realmente Van a ser Esas pruebas rápidas Porque tenemos Que tener cuidado Renato Déjeme decirles Que han llegado Más de mil proveedores A ofrecer pruebas rápidas Y tenemos que ser Muy responsables Con este tema ¿Verdad? Ya tenemos Algunos ejemplos Que se han tomado La muestra La prueba rápida Que ya sabemos Que no diagnostica COVID Que le ha salido Negativo Cuando ya Lo pasamos Al laboratorio Para el PCR Le sale positivo Tenemos ahí Varios ejemplos Y por eso Como secretaría Tenemos que estar Bien Seguro de lo que se Seguro de lo que se Seguro de lo que se está Haciendo Pero estamos En la marcha Implementando Todos los esfuerzos Y haciendo todas las acciones Que sean necesarias Y creo que ahorita El gran esfuerzo Que estamos haciendo Es conjuntar Precisamente Todas esas experiencias De los diferentes sectores De los diferentes expertos Tenemos equipos De expertos Trabajando En diferentes áreas En la parte epidemiológica En la parte clínica Revisando los protocolos Porque este Este acontecimiento Es muy variante Todos los días Nuestro Nuestro plan de acción Tiene que Tiene que actualizarse Por Las situaciones Que se van dando ¿Verdad? Hoy Tenemos un Un nuevo Yo diría Un nuevo Otro nuevo Acontecer Que es el tema De los De los emigrantes Están viniendo Ayer Por ejemplo Más de Ciento cuarenta Personas Que tenemos que Llevarlas a un espacio De aislamiento Luego me habla Siempre La gente de migración Mira están viniendo Entre Entre tres Cuatro viajes A la semana Son acontecimientos nuevos Que tenemos que correr Prácticamente A buscar sitios De aislamiento Y no son No deben ser Cualquier sitio Tienen que tener Todas las medidas De bioseguridad La tranquilidad posible Que le podamos dar Y estamos sobre el camino Estamos Yo creo Y creo que tenemos Que aceptar Se comete mucho error En este caminar Pero bueno Nadie estaba preparado Estamos haciendo Todo lo humanamente Posible Para dar respuesta A la población Solo dígame brevemente Ministra Porque ya se nos Va el tiempo Para el programa Que esto nos preocupa A todos Realmente Con cuántas Pruebas O test Contamos Para aplicarlas Al mayor número De hondureños E ir construyendo Ese cerco Epidemiológico Que necesitamos Cimentar fuerte En las próximas horas Bueno Yo debo ser sincera En este momento Prácticamente Nosotros hemos contado Con un equipo En laboratorio Nacional De virología Estamos haciendo Todo un esfuerzo Por descentralizarnos Nos ha tocado Mover equipos Probarlos Calibrarlos Y en eso Están todos los técnicos Hemos estado Haciendo una búsqueda De todos los insumos Los reactivos A nivel internacional El desabastecimiento Es grande Pero hemos hecho Las conexiones Con los ministros De Centroamérica De América del Sur Que nos están ahorita Favoreciendo Con algunos insumos Con reactivos Y con algunos Quicks de extracción Para poder dar respuesta A esa población Por otra parte Le decía También estamos estudiando Ya hoy Esta mañana Definiendo Qué tipo de pruebas Rápidas Pudiéramos utilizar Por lo menos Para identificar Los anticuerpos Y que nos pudieran Ayudar En este proceso Y procesar Solo las Las positivas Para poder comprobarlas Con PCR En el Laboratorio Nacional de Virología Pero estamos haciendo Todo el esfuerzo Para dar respuesta Pero Olvidémonos De las pruebas Rápidas En este momento Los Los PCR ¿Qué significa PCR? Reacción de cadena De polimerasa Reacción de cadena De polimerasa Para el virus Detecta fragmentos Del virus Detecta fragmentos Del virus ¿Verdad? Sí El PCR Para hacer estas pruebas Tenemos 20 mil 15 mil 10 mil En este momento Estamos haciendo Tenemos una capacidad De hacer 200 diarias Nosotros informamos De los casos positivos Porque de los negativos Transladamos la información A los establecimientos De salud A nivel nacional Para que ellos puedan Tomar la decisión Si los pacientes Le dan de alta Los llevan A un tratamiento A una diferente sala Pero en este momento El laboratorio Solo tiene capacidad De poder hacer 200 pruebas diarias 200 pruebas diarias No sé doctores En San Pedro Sula Doctor Jananía Doctor Oscar Díaz Antes de Quindenberg El doctor Solor Sano aquí en Tegucigalpa Si ustedes tienen Alguna valoración A lo que dice La señora ministra De salud pública Eso reitera Lo que hemos hablado Es decir Vamos semanas atrás Vamos semanas atrás En relación Al número de pruebas Investigadores Por ejemplo Han mostrado Comparando Digamos La proporción De pruebas Con población estudiada Acá en Honduras Con respecto Al resto De Centroamérica Y nuestra proporción Es extremadamente baja Creo Y insisto De que No se puede depender De un solo laboratorio Hay que ampliar La capacidad instalada Existe en el país Y haciendo Las gestiones adecuadas Muchos de los laboratorios Pueden volverse operativos Y de 200 pruebas al día Podemos pasar A un número mucho mayor Y mucho más efectivo De pruebas Usted me hablaba Que ha recibido Centenares de solicitudes De laboratorios privados Ministra Si Pero esto Relacionado Con las pruebas rápidas Nosotros hemos querido Aplicar este método Bueno Las pruebas rápidas No de laboratorios Verdad Sino de proveedores Hemos hecho Todas las coordinaciones Con los microbiólogos Los laboratorios privados Para que colaboren Con la Secretaría de Salud Han estado muy abiertos Pero también Se han encontrado Con la gran dificultad De no encontrar Los reactivos Con los proveedores Internacionales De hecho Había tres laboratorios Que se habían ya Anotado Con la Secretaría de Salud Para hacernos Una cantidad De cinco mil pruebas En todo este trayecto De este mes Pero desafortunadamente También a ellos No les han podido Hacer la entrega De los reactivos De los insumos Que requieren A nivel de los proveedores Internacionales Es un problema Es un problema Que lo estamos Viendo todos los países Ha habido mucha Voluntad De proveedores Nacionales Verdad Nosotros Inmediatamente Que hicimos El plan de acción En el mes de enero Les convocamos Para que también Ellos pudieran colaborar Han estado Han estado muy Anuentes Incluso pensamos Que desde hace Quince días Ellos debieron Haber iniciado Con nosotros En esa colaboración Pero también Han tenido dificultades Bueno Encontramos que este asunto Es básico Ministra Este asunto De estas pruebas Son básicas Para ir conteniendo La propagación Del virus Si Nosotros Renato Nosotros entendemos Si Nosotros Renato Entendemos Que este es Uno de los elementos Más importantes Creo que Es Protagónico Para todo lo que Estamos haciendo Pero no descansamos Son 24 horas Que estamos luchando Mire No solo nosotros Está Comisca Está la misma OPS Abordando Buscando los mecanismos Para que este país Sea abastecido No solo nosotros Sino Centroamérica El problema No solo somos nosotros Somos Centroamérica Y estamos en esa lucha Y yo creo que Por lo menos No hemos detenido De hacer Las pruebas Laboratoriales Con Casos Bastante bien Definidos Y Priorizándolos Y nuestro accionar Nosotros creemos Que ya la próxima Semana Vamos a poder Ayudar A través de otros Equipos Que tenemos Que estamos Le decía Descentralizando Y tal vez Incluso Laboratorios De la empresa Que ya Tengan acceso A esos reactivos Y puedan Colaborar Con la Secretaría De Salud O decir Con la población Hondureña Y mientras tanto Que los Epidemiólogos Hagan su máximo Esfuerzo Y trabajo Conjunto De hospitales Privados Seguro social Hospitales Públicos En ese epicentro De la pandemia Allá en Choloma San Pedro Sula Y Vía Nueva Ministra Sí Es bueno Recalcar Sí Es bueno Recalcar Que en este Momento Ya le decía Se está Desplazando Todo un equipo De aquí Atención Para que son Epidemiólogos Es más Hemos tomado Una medida De que si Esta capacidad De epidemiólogos Que tiene San Pedro Sula Rebase Rebase en este Momento Apoyarles Con algunos Epidemiólogos De las zonas Donde no están Afectadas Que no podemos Descuidarlas Pero lo estamos Haciendo Y yo creo Que ya hay Un plan De intervención Entre ellos Lo que hoy Se va a hacer A través De los Equipos técnicos De Tegucialpa Es ayudarles El fortalecimiento Del plan Ver si hay Algunos Requerimientos Algunas necesidades Puntuales Para que el día De mañana Nosotros tomemos Acción Y poder Fortalecerles ¿Verdad? Porque hay Recursos Que tenemos Que contratar Adicionales Y déjeme decirle Renato Que nosotros Tenemos Gran dificultad Hay mucha Deserción De personal Que hemos Contratado Por la psicosis Que se ha Creado Hemos Contratado Médicos Enfermeras Y a veces Están dos Tres días Y después Se regresan Aún Con el equipo De protección De protección Que hemos Preparado Sabemos Que ha Habido Gran Difficultad Pero ya Esta próxima Semana Habrá un Abastecimiento Sostenido De parte De la Secretaría De salud De salud De salud También Igual Que todos Los Países Honduras Se ha Enfrentado A ese Tema Del Desabastecimiento De equipos De protección Personal Muchas gracias Por atender Nuestra llamada La ministra De salud Alba Consuelo Flores Escuchamos Valoraciones Del doctor Oscar Díaz Jefe De la Unidad De cuidados Intensivos Perdón Del doctor Nelson Solor Sano Jefe De la Unidad De cuidados Intensivos Del hospital De especialidades Gracias Por ser Comprensivo Doctor En esta Mecánica Y dinámica Del programa Bueno Buenos días Muchas gracias Por la invitación Yo creo Que ya Muchas cosas Ya se dijeron Acá La verdad Es que Nosotros Como seguro Social No nos Pueden ver Como un Hecho Aislado Independiente Como Dijeron Solo son Dos millones De derechohabientes Con sus Beneficiarios Sumergidos En una Población De nueve Millones De personas Que es el País Esto se debe Ver como Un plan De país Donde nosotros Somos Una parte Pero de nada Sirve Que solo el Seguro Social Se organice De una manera Si todo el Resto del sistema No está Organizado Porque son Dos millones De personas Son siete Millones De personas Que igual Se pueden Entremezclar Que se mezclen La sociedad Porque no es Que viven Aislada Y que entonces Se ve como Un plan Nacional De salud Realmente Y nosotros Somos un sector Que contribuyen Con su parte Nosotros Vemos Y globalizamos Esta pandemia En cuatro niveles Lo que es Atención primaria Lo que es Atención primaria Con aislamiento Lo que es Atención terciaria Que es hospitalización Y lo que es La parte crítica De cuidados intensivos Lo vemos De esa manera Global Pero antes De ver esto De esa manera Global Tenemos que analizar Que lo más importante Como han dicho Todos Es la educación Y la prevención El trabajo No es de los médicos El trabajo No es de las enfermeras El trabajo No es de los comunicadores El trabajo Es de todo Ciudadano Hondureño Todos tenemos Todos tenemos La responsabilidad Moral Y espiritual De poner Un granito De arena Para tratar De contener Esta enfermedad Educándonos Nosotros mismos Que nos eduquen Otros Supervisándonos Nosotros mismos Teniendo los cuidados Como población Porque Hay que hablarlo Claro Ya lo dijo El doctor Oscar Díaz San Pedro Ya lo dijo Usted Reiteradas ocasiones Si le apostamos A como apostaron Varios países Incluyendo Estados Unidos Italia España A que el sistema De salud Va a responder Ya al paciente Enfermo Ya vamos La de perder Por como país Viendo el sistema De salud Que tenemos En la condición En que está En este momento La forma En la que nosotros Podemos Intentar mejorar Esto Es apostándole A la prevención Así de sencillo Así de claro Es donde Todo nuestro esfuerzo Tiene que ir No es que vamos A descuidar Todas las partes Pero es nuestro Mayor esfuerzo Es proteger Al sistema De no caer En un caos Institucional Porque no va a haber Una respuesta Adecuada Le pongamos Lo que le pongamos Estados Unidos Le apostó a eso Y miren como está Le apostó A que su sistema Saludera tan fuerte Que podía hacerle Frente a cualquier epidemia Donald Trump Tardó dos meses En declarar Una emergencia nacional Pero lo terminó haciendo Nosotros tenemos Un sistema Que nada comparado Con el sistema Estadounidense Entonces no podemos Apostarle a esa cosa Podemos llevar A la capacidad máxima De rendimiento A nuestros hospitales Y aún así Si esto se llega A desbordar No va a tener La capacidad De atención Por lo tanto Tenemos que centralizar Todos nuestros esfuerzos En las primeras etapas Lo que se intentan Con las medidas No es desaparecer El virus Como dijo la doctora El virus vino Para quedarse Lo que tratamos De hacer Es paliar De tal manera Que el sistema Pueda responder En todas sus Estructuras Desde la atención Primaria Hasta la atención Cuaternaria Terciar Que llamamos nosotros Poder responder Dar una respuesta A esos pacientes Que se van enfermando Pero lo ideal Es que no se enfermen Ahora podemos decir La parte de atención primaria La parte de atención primaria Después de la educación Prevención Es la contención Pero para eso Necesitamos Todas las herramientas Disponibles Las pruebas De laboratorio Son una Muy importante Las pruebas Rápidas Serológicas Lo que son Es un tamizaje Epidemiológico Tiene su función Y las pruebas Rápidas Diagnósticas Tienen su función Yo creo que Como dice Oscar Díaz En San Pedro Se debe pensar Más allá De centralizarlo En Secretaría de Salud Sino que un esfuerzo De todos Porque dejar que los hospitales Privados Hagan sus pruebas Dejar que el seguro Social Haga sus pruebas Porque tenemos Que ampliar La cobertura De detección El problema Concentralizarla Y lo que hemos visto Y lo vemos En la práctica médica Es que un paciente llega Le tomamos una muestra Que debería estar El mismo día La muestra No sirve Para hacer diagnóstico Pero para hacer triaje Triaje significa Decidir Qué vamos a hacer Con ese paciente Se va a ir a su casa Se va a ingresar Como a tratamiento O qué se va a hacer Con ese paciente El problema Es que Hay que hablarlo claro La muestra Nos llega 4, 5, 6, 7 días después ¿Qué pasó? Mientras tanto Todo paciente Entra como sospechoso Pero entonces Si entra como sospechoso Entra en un mismo lugar Porque todos Se tienen que manejar En un mismo lugar Como sospechoso Pero ahí pueden ir Pacientes que fueran positivos Y son pacientes Que pueden salir negativos Entonces Eso nos evita Hacer un triaje adecuado Y después Vienen saliendo Las muestras 6, 7 días después Cuando Por sospecha Tuvimos que dar Un tratamiento Y el tratamiento Es 5 días Cuando llega La muestra Pues el paciente Recibió 5 días Y al final Salió que era negativo Entonces Eso nos va creando Una bola de nieve ¿Por qué? Porque no podemos Separar realmente Los pacientes enfermos De los no enfermos De primera instancia Nos hace utilizar Recursos de protección En pacientes Que tal vez No necesitaban Porque si hubiéramos Sabido que eran negativos Hubiéramos tomado Otras medidas Y estamos utilizando Medicamentos Que pudimos haber Destinado Para realmente Dirigirlos a pacientes Que realmente Lo necesitaban Entonces Una de las partes Angulares es Que las pruebas Sean hechas Para lo que se diseñaron Con la rapidez Para lo que se diseñaron La PCR Realmente sale El mismo día Hay que esperar 4, 5, 6 días Eso por un lado Pero hay otras También herramientas Que se pueden utilizar Para también Detección temprana Islamiento Y darle seguimiento A los pacientes Que se están haciendo Realmente Hay grupos de trabajo Las plataformas digitales Que se han hecho Hay plataformas En que usted puede Meterse Para ir detectando Los sintomáticos respiratorios Estos también ayudan Entonces es un Conglomerado de herramientas Que firmen Para un solo fin Cuando nosotros Reforzamos esa parte Detectamos los pacientes Tempranamente Nos va dando Una pauta De aislarlos Tratarlos Y ver que vamos Haciendo con ellos Para evitar Que la diseminación De la enfermedad Y que se nos vaya Volviendo una bola de nieve En casos clínicos O sea tratamos Como dicen los epidemiólogos De aplanar la curva Pasamos a una Segunda estancia Que hay pacientes Que no los vamos A poder aislar Domiciliariamente Pero necesitamos Entonces crear Centros de aislamiento Para esos pacientes Para que no sigan Contaminando Y así nos permite Dar un alivio A los últimos niveles Para darnos Una mejor preparación Para una respuesta Está más adecuada A un número De pacientes Adecuadamente Y no que no Se nos desborde Y es ahí Donde el seguro social Pues si ha tomado La iniciativa De cambiar un poco El esquema Como decía el doctor Payet Que es transformar El hospital De la granja En COVID-19 Antes que ocurra El desborde De casos No ir trabajando En el asunto Sino tener listo Para tratar Como dicen De poder recibir Ese impacto Pero poder irlo Administrando adecuadamente Pero si los otros niveles Anteriores Fallan De nada Lo sirve Cualquier preparación Que podamos hacer En ese último nivel Porque si los desbordamos Para decirles Si el 5% De los pacientes Son críticos Con mil casos Son 50 Con dos mil Son 100 Con tres mil Son 150 Solo de cuidados intensivos Y no hay 150 Camas de cuidados intensivos En este momento Para atender a esos pacientes Y no digo cama Lo que es cama Sino cama Con toda la capacidad Recurso humano Equipo médico Insumos Entonces Esa es la forma En que nosotros Visualizamos el problema Si el seguro social Está dando planteamientos Nos estamos tratando De organizar Aquí en Tegucigalpa Porque Nuestros compañeros Inclusive buenos amigos De San Pedro Son el ejemplo De como ellos Están pasando En este momento Para tratar De Tal vez No es que no Lo vamos a hacer Mejor que ellos Sino que tal vez Nosotros Con el tiempo Organizarnos un poquito más Para que no nos impacte Tanto como lo están Impactando a ellos Pero siempre y cuando Todos los niveles funcionen No solo es el último nivel Tienen que funcionar todos Y es aquí donde Resuenan las palabras También de la doctora Bessi Alvarado De que la Secretaría De Salud Debe dejarse Ayudar Debe dejarse Ayudar Y Y Y hacer caso Y reflexionar Sobre todas estas Recomendaciones Que se hacen Desde el seguro social Voy a la pausa Comercial Escucharé A los doctores Hananía Y Oscar Díaz En San Pedro Sula Cuando estamos En la recta final Del programa El seguro social En San Pedro Sula Solo ha reportado Seis muertes Por COVID-19 Pegucigalpa Una Aunque hay varios Pacientes internos Hay cuantos pacientes internos En este momento Ahorita solo tenemos Dos Teníamos seis O sea que han habido Personas que se han recuperado Recupero Bueno Una cosa es el alta Del hospital Y otra cosa es el alta Viral Sí Porque el paciente Puede salir del hospital Todavía con el virus O sea lo único es que Ya no necesita Estar hospitalizado Entonces se manda a la casa Pero tiene que seguir En aislamiento Muchas gracias doctor Payet Voy a la pausa Bueno valoraciones Doctor Hananía Ahí en la recta final Del programa Bueno primero Agradecerle la oportunidad De estar frente A toda la autologencia Del país Y que definitivamente Nuevamente Volvemos a insistir La prevención Es la que nos va a salvar De esta situación No es La asistencia total O la expansión De los hospitales Creo yo que si seguimos Haciendo el énfasis Epidemiología Los cercos epidemiológicos El tamizaje De la prueba rápida Eso va a ser nuestra solución Llegar a un hospital Con un paciente Con COVID Significa Que puede estar En la recta final Y significa Que puede fallecer Creo y agradecer Y agradezco su oportunidad Pero también me quiero Tomar el tiempo Para agradecer A los empleados Del instituto Que han tenido Suficiente paciencia Que se han modificado Y se han amoldado A hacer un hospital normal Y trasladarnos A un hospital de COVID Agradecer a la gente De ingeniería Que transformar salas En 48 horas No es fácil Cuando estamos acostumbrados A un sistema Laboral Institucional Es diferente Agradecer a los médicos Que definitivamente Se han Enveído Para poder Entrar En educación Continua Porque nosotros Tenemos un proceso De educación Continua De todos los días De los medios De prevención Porque si no Se recalca Día a día Los riesgos Son mayores Para los empleados Del instituto Y definitivamente Motivar A los empleados Y a los médicos De otras instituciones Que por favor Sigan las medidas De seguridad El hospital Seguro social Prácticamente Se ha Estado Transformando En hospital Para muchos Empleados De salud Y no queremos Ser así Para podernos Quitarle el espacio A la gente Que puede hacer Que necesite Tenga mayores Oportunidades Muchas gracias Don Renato Buen día No, estamos a la orden Y Y están haciendo Una excelente labor Doctor Hananía Están haciendo Una excelente labor En medio de las dificultades Me gustaría Estos últimos Minutos Ya casi no tengo tiempo Doctor Oscar Díaz Para que me hable De la cuestión clínica De la enfermedad Como tal De lo que han descubierto Ustedes Porque Hasta hace unas semanas Escuchamos Lo que pasaba En España En China En Italia Pero hoy Ustedes Están viendo Las reacciones La evolución De la enfermedad En la gente Que han atendido Ahí en el seguro Por favor Como no Rápidamente Le contesto Dos cosas positivas Hemos tenido Ya 56 Egresos A domicilio De pacientes De sala COVID Y esta semana Tenemos 6 Egresos De la unidad De cuidados Intensivos En muy buenas Condiciones Eso se ha logrado Entendiendo mejor El proceso De enfermedad Inicialmente Se nos había enseñado Que había una fase Asintomática Con una fase De viremia inicial Con síntomas respiratorios Como muy parecido A un resfriado Muy fuerte Y posteriormente Se activaba Una respuesta Inmunológica Y ahí es donde Hemos visto Los mejores resultados En el momento En que hemos ido Más temprano Interviniendo En relación A dos fenómenos Particulares Que es el control De la respuesta Inflamatoria Excesiva Del paciente O sea Su sistema Inmunológico Actuando Contra sí mismo Y previniendo El fenómeno De trombosis Que es una cosa Que se está ocurriendo Se forman Muchos coágulos En diferentes partes Del organismo Eso nos ha permitido Ver mejores resultados Y responde un poco A la pregunta De uno de los De los Internautas Que le escribieron A usted O sea Estamos viendo Que es muy importante Que aparte De los ajustes En el tipo Epidemiológico También tenemos Que hacer ajustes En tratamiento Y fundamentalmente Estoy yendo Sobre estas dos Estrategias Tratar De esa respuesta Inflamatoria Excesiva Que mata A las personas Por su propio Sistema inmune Y prevenir Que mueran Por fenómenos De trombosis En ese sentido Es donde estamos Trabajando Muchas gracias Doctor Díaz Muchas gracias Doctor Jananía Estamos a la orden Para cuando ustedes Requieran Estos canales En función De concienciar A la gente Y yo espero Que se les haya quedado Grabado A todos los hondureños Miren Lo más importante ¿Ve? Permítame Ponerle un poquito Doctor Lo mismo hago Con el doctor Solorza Miren Esto es lo más importante ¿Ve? Limpiecen las manos Limpiecen las manos Evitar tocarnos La nariz Los ojos La boca Eso es lo más importante No Tenemos suficiente Infraestructura Hospitalaria Para atender A 200 100 personas Diarias En los hospitales Enfermas de coronavirus Y necesitadas De una unidad De cuidados intensivos Si eso Lo perdemos Si perdemos El control Sobre eso Serán muchos Son duras Tus muertos Como bien dice El himno nacional Voy a la pausa Ya volvemos con Frente a frente Gracias a Claro Subilo todo Con el internet Y llamadas ilimitadas De Claro Actívalo Marcando Asterisco 777 Numeral Opción 3 Claro que sí En Farmacia Simán Te cuidamos Del contagio Del COVID-19 Y sugerimos Que para tus compras Uses Nuestros canales Digitales Y recoges Por autoservicio O el servicio A domicilio Sigue los siguientes Pasos Ingresa a Farmaciasimán.com O la app Selecciona la opción Crear tu cuenta Y rellena los datos Haz clic en Crear cuenta Y recibirás un SMS Al celular Compra en Farmaciasimán.com O el app Así cuidas tu salud Y la de tu familia ¡Gracias! ¡Gracias! Juntos hemos vivido Los mejores momentos 30 años Para ser exactos Siempre con sonrisas Diversión Y las mejores hamburguesas A la parrilla Hoy estamos pensando en ti Porque sabemos Que la distancia nos une Y hará posible Que mañana podamos Seguir disfrutando juntos Burger King Elige a tu manera Este verano Algo nuevo va a pasar De pelo en pelo Tío Nacho Ultra Hidratante Con la infinita hidratación Del aceite de coco orgánico Y el poder rejuvenecedor De la jalea real Blinda y protege tu pelo Desde el primer uso Tu pelo más fuerte E hidratado Con aceite de coco orgánico Tío Nacho El rey de la jalea real Que le da nueva vida A tu cabello Hoy más que nunca La limpieza es salud Te recomendamos Que te laves las manos Frecuentemente Y la cara Al menos dos veces al día Asepsia El experto en limpieza Profunda de la piel Ya regresamos A Frente a Frente Gracias a Nuevo Broncopulminte Con su máxima Efectividad Descongestionante Efectivo Desde la primera Cucharadita Bueno Un mensaje Breve De unos 15 segundos Doctora Sí Muchas gracias Por Renato Por habernos invitado Como el doctor Hananía lo mencionó El trabajo Del equipo Es tan importante Y las gracias A todo el personal Desde el último empleado Hasta la cabeza Están trabajando Al unísono Es importante Como yo le mencionaba Que la estadística Es para tomar decisiones Sí Y que Es importante Que Que un buen gerente Llame a los expertos Y dirija Es muy importante Que un buen gerente Llame a los expertos Y que estos dirijan Es la misma recomendación Que hemos hecho Desde estas trincheras Que los expertos Sean los que hablen Que dirijan Hay que dejarse ayudar Gobierno Por los expertos Hay que dejarse ayudar De mucha gente De mucha gente Que quiere colaborar Para poder atender Y dar una respuesta No como héroes Porque no somos Ningunos héroes Estamos haciendo Nuestro trabajo Con algún temor No se puede quitar Realmente ese temor Pero se está haciendo El trabajo Gracias Muchas gracias Muchas gracias a usted Doctor Dennis Payet Igual que la doctora Bessi Alvarado Termino con el doctor Nelson Solórzano Pues Solo recalcarle A la población Este es un trabajo De todos los hondureños Todos tenemos Que poner de nuestra parte Todos tenemos Una función En la sociedad No solo los médicos Y los trabajadores De salud Sino todo ciudadano Que vive en este país Tiene el deber Y la obligación De poner un granito De arena A todos ustedes Que nos vieron Dentro y fuera De la república También muchas gracias Los invito para que continúen Con nuestra programación Las mañanas del 5 A continuación Aquí en la pantalla Líder